Y vamos a mover Mueve la pompa, mueve la nachas, mueve la pompa, muevela Y con el ritmo y el sabor, a marea Música Mueve la pompa, mueve la nachas, mueve la pompa, muevela Y ahora quiero ver a toda la gente Como mueve las pompas En Santa Cruz, en San Andrés, en Mallorquín, en Salabores, en Rancho Nuevo, en Palapares, en Nayarit, en Sinaloa, en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en las mujeres, también los hombres, todos los niños. Mueve la bomba, mueve la nacha, mueve la bomba, muevela. Mueve la bomba, mueve la nacha, mueve la bomba, muevela. Y ahora quiero ver a toda la gente Cómo mueve las bombas En Santa Cruz En San Andrés En Mallorquín En las labores En Rancho Nuevo En Palapares En Nayarit En Sinaloa En Jalisco En Michoacán En San Catecas En Guanajuato Y las mujeres También los hombres Todos los niños Revilla Records La marca de los éxitos